Bueno hijo, yo haré entender a este guaso bruto, leso, ignorante No va a ser fácil, ¿ah? Bueno, voy a arreglar mis cositas Ya Hijo Parece que te llevé poco al rodeo Dime ¿En qué te fallé? ¿Qué hice mal? Es nada papito, yo soy así, sin estrés, feliz, puro amor Bueno mamita, gracias por su apoyo Me hace tan feliz saber que siempre me acepto tal cual como soy Ay Andresito, es que mire, mi amor es incondicional Me cuesta un poquito, sí Pero bueno, yo quiero que usted sepa que su casa sigue siendo su casa Y que nos puede ir a ver cuando quiera Que no se te ocurra ir a ver a Rosamela Mira que no sé qué cara le voy a poner después de todo lo que me dijiste Ah, y si quiere ir al campo no se te ocurra ir con tu vecino Ay, si con Mateo ya terminamos, estamos juntos Oye, ¿y por qué no? A esa amiguita, la flaquita, ¿por qué no le venga ahí un buen reencaso? Harto dije la cabra Papá, me gustan los hombres Ay, pero no lo publiques tampoco Ya Sergio Eduardo, vamos, vamos Mijito, lo felicito por la decisión que tomó Es lo mejor que pudo decir Y déjeme a este viejo a mí, ya ¡Chao, hijo! ¡Chao, chao! ¡Chao, mi hijito, que estés bien! ¡Chao! ¡Chao, que les vaya bien! ¡Chao! ¡Chao! Llama a Pedro y pregúntale si ha salido algo de mí ¿Cómo va a saber algo de ti si ni siquiera ha llegado así? ¡Ay, sí sé! Sí, pero es para que le cachéis la voz, para ver si estaba juniado, pues buena ¿En serio? Ya, 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 no nos deconcentremos Te toca a ti ¿Cuál es tu deseo oculto? Nada de mi deseo oculto es que a la mesera le ven una larga, lenta y degenerativa enfermedad Que se le arrube la piel, que se le caigan los dientes, que le sacaran la cara Que tenga que comer papilla, que se le caiga la caquita y tenga que usar pañales ¿Qué pasa? Bueno, es mi deseo oculto, que tanto Ya, tú, Vero, dale Que a Jaime no se le va a dar nunca más Y así vuelve a esta casa, puro ¡Ay, castro! Pero si eso no te conviene, que es tonta ¡Qué tonta! ¿Por qué no? ¿Por qué tampoco va a poder tirar contigo? ¡Oh, qué puto! Si yo ya no me caliento ya Ay, por qué, amigo mío, bueno, entonces por eso está como está Bueno, qué querías, por favor, así Ya, te toca Ah, yo, ya, sí Eh, yo lo que deseo mucho, mucho Es tirar con Alejandro ¿No se han acostado? No, todavía no Pero, ah, no, esto me gustó Ya, hay que planificarlo ¿Dónde? ¿En un motel? ¿En un motel? Tiene que ser algo romántico Ay, pero si un motel ya me puede ser romántico A ver, espérate, espérate No, a ver, espérate Pero han achacado Sí ¿Te has visto pelota? No Me ha visto pelota, pero si no Sí, me ha tocado la pichuco, me ha tocado un montón de cosas Pero me ha visto pelota Y no quiero que sea en un motel No No, no Quiero otra cosa, quiero algo romántico, apasionado Me invito al campo Listo, pues sí Tiene que ser distinto que con Emilio, po ¿Pues qué era malo con Emilio? No, no era malo, pero ya era rutinario, po ¿Sabes lo que tengo ganas? De otra cosa, quiero que me dé un beso, que me agarre la cintura ¡Má! Quiero que me dé un beso largo, apasionado Lento, sí, por dentro Lento, pero fuerte, las dos cosas al mismo tiempo Eso, que quiero Que te abra la oreja, que te diga que te... Ay, que te hable, me empiezo a dar besos Aquí en el cuello, me empiezo a dar besito en el cuello Y empiezo a bajar, a bajar, a bajar Te agarre el muslo Exactamente, mariposas, todo Sin niños, sin ningún problema Eso es lo que quiero Mira, ¿viste? Te dije que era mamón Con colalés, ¿cómo tú hay eso? Guárdalo ¿Viste que era lanzo? Cáchate, una escubranza Te dije que era chanta Qué pesados los hijos cuando no son de uno Yo los encuentro a todos insoportables Pero tengo que hacer como que me caen bien Como soy profesor Ah, yo prefiero los animalitos Son cariñosos y nunca, nunca te piden plata Las niñitas son más simpáticas Claro que como a los 10 años se les quita Bueno, solo tenés que aguantar nomás los huevositos Porque los cabros chicos son míos en la casa también Así que a quien no le gusta, cara sus cositas Y se va ¿Sí, hijo? Sí, claro que sí Sí Papá, ¿cuánto te falta? Oye, vayan a acostarse Ya son más de las 11 No nos querían acostar No, pues mañana es sábado más encima Bueno, cuéntase temprano, pues Y aparte, ¿por qué te demoráis tanto? ¿Qué estáis haciendo? Ah, mi amor, ya voy Sí, pues me habría encantado salir contigo hoy día Pero lo vamos a tener que dejar para después Porque estoy con mis hijos Ah, pero no te preocupes Porque, mira, yo ahora tengo que ir a la casa de la maca Me voy a quedar con sus hijos Porque tienes que salir de ellas Oye, ¿y si nos vemos mañana? Pero, ¿cómo? ¿No me habías dicho que te vas a quedar con tus hijos? Sí, pero podemos inventar algo con ellos Conocer en panorama, paseíto, cualquier cosa Oye, mis cabros son la raja Me encantaría que los conocieras Yo no quiero conocer a la manta Oh, qué lata, qué lata Ay, pero ¿por qué una lata? A lo mejor se llevaba una sorpresa Si es súper entretenida Oye, vamos a hacer un panorama Lo vamos a hacer súper bien En serio Es simpática Ya, apágate la luz Hora de dormir Y no vamos a rezar Sí, vamos a rezar Pero vamos a rezar Con la luz apagar Ya, dejamos aquí Ya, vamos a hacer calladito, ¿ya? Alguien me sacó mi oso de peluche Y se metieron a mi ropa interior Obvio que fueron los hijos de Pedro Se andan mandando caga, caga Vicente, tú me tenías mi cereal Te lo comiste Y mi leche también Buena, po Anóteme el libro de clase ahora Perdón, ¿a ustedes quién le enseñamos a darle? Las toallas mojadas no van en el piso Y la cortina de baño va dentro de la tina No afuera Hola Pedro Tu hijo ocupó en otro baño Ah, tú tienes tu propio baño Bueno, si sé Lo vas a ir a la cama Estuvo ocupando el baño Vicente necesita ir al baño Así que fue al otro ¿Cuál es el problema? Bueno, pero se mandó tremenda ducha Más encima nos gastó el champú Olvídate ¿En serio? Papá, no estoy haciendo huelen Yo, ¿te gastaste todo? Ula, compadre Le dieron dura noche, ¿parece? Ya, ya, ya Están mis cabros aquí, po Ay, papá Si tampoco somos tan chicos Oiga, profe ¿Por qué no le cuentas a Jaime Cómo le fue con la minita al asado? Muy bien Ya Muy bien Nos vamos para arriba Ya que la manda no está esperando Púrese Suban Pedro, Pedro, Pedro Mira, ¿qué? La loca de la Sonia, man Dice que Me está obligando a ir al cine, güey Dice que quiere cumplir una fantasía Conmigo en el cine, güey No quiero ir al cine, güey Ay, qué rico Hace tiempo que no dormí hasta tan tarde ¿Sabes que no dormí nada Pensando en lo de Jaime? No Yo tengo que volver a mi centro Así que lo siento, amigas mías Pero está despacio ¿Y a dónde vas? ¿Te vas a ir con la tremenda manita? ¿A dónde voy a ir? A mi casa Pues tengo que inventar la manera de volver ¿Qué voy a hacer? Chao Chao Bueno, déjala ¿Qué va a hacer? Voy a volver a la casa, güey Ya Marca el número, Jaime Qué bien, ¿por qué? Marca el número, Jaime Aló, Jaime Hola, habla la Macarena ¿Emilio está por ahí? Ah, salió ¿Y no está en su pieza? Ah, tú estás ahí entonces, ¿no es cierto? Sí No, te pregunto para que le digas, porfa Que yo lo estoy tratando de ubicarte ¿Te vas a quedar mucho rato ahí? Ah, ya Gracias Chao Ya, güeyona Está en la casa ¿Y qué hacemos? Vamos para allá y esperamos hasta que salga ¡Clapu! ¿Qué? ¿No te quería ir a vengar? Esta es la oportunidad If you want to be my lover If you want to be my lover If you want to be my lover Ya, güeyona Estamos aquí para vengarnos No para sufrir No sufra, no sufra No, güeyona Sí Un poco Ya no importa ¿Qué le ponemos? Estamos ahora Gorda No, no Nada más fuerte Ya sé Yo no sé ¿En qué estabas pensando, Toñito? Te juro No sé Esa chiquilla era totalmente rascacuma Cuma ¿Ya? Además tenía como una carita de nada Esa gente así como sin novedad Nada Yo la encontraba bonita Además tenía nombre de Flor Antonio Manuel Lo que menos tenía esa bataclana Era ser bonita ¿Ya, pues? Ya, ya, ya Ya, pero no importa, Toñito ¿Sí? Mira, yo estaba pensando en esto Le he dado vuelta He conversado con mi almohada Y la verdad Es que tú tienes razón ¿Ah, sí? ¿Y en qué? En que usted necesite una mujer Sí, por favor Sí, pero no cualquier mujer Porque usted no sabe escoger No tiene idea Por eso mis amigos me están ayudando Y Jaime sabe No, Jaime no sabe nada No, sí sabe Jaime no No, sí sabe No sabe nada No, cállate Cállese, cállese 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 No sabe Ninguno de ellos sabe Son todos raros Pero hay una persona que sabe, mi amor ¿A vivir de qué? Mami 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 Yo te voy a ayudar a encontrar la mujer de tu vida, mi gordo pojón ¡Espiderman! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es como lo que baile la banda! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Vuelta! ¡Ey, pisa, pisa! ¡Viva la pisa! ¡Qué bueno! ¿Quién quiere pisa? ¡Pisa, pisa, 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 pisa! ¿Carola? ¿Qué estáis haciendo aquí? No me puedes subir al avión, Pedro ¿Sabes qué pasa? Que no puedo estar lejos de los niños Tú podrás abandonarlo, pero yo no puedo ¿Qué mierda significa esto, Pedro? Ya, Toñito Ahora entonces usted va a decir Cuáles son las cosas que necesita una mujer Pero mamá, esta conversación es como Va a tenerla con hombres, no con la mamá Ay, no sea inmaduro, Antonio Emanuel Por favor, ¿desde cuándo? Si usted siempre ha tenido confianza conmigo Me ha contado todo Qué incómodo, mamá Ay, ya, ya, a ver Cosas que necesita Toñito de una mujer ¿Qué le gusta? Pucha, qué difícil decirle a usted Bueno, a ver, que sea como... ¿Cómo le explico? ¿Cómo? Como una mujer, como un busto, con dos bustos Sí, claro, dos Claro, normal, normal Pero grande, grande ¿Ya sí? ¿Y qué más? Y para atrás, harto O sea, con un trasero importante Ya, ya entendí, ya entendí Tonta no soy, ya, ya entendí Ya, pero esas son cosas externas Y lo externo, mi amor, con la edad Se cae, se va a pique O sea, necesitamos cosas que vayan quedando ¿Ya? Cosas más internas, entonces Que me gustan esos externos Que sea rubia también, esos externos Pero que sea bien rubia Me gustan las rubias Ojo, ojo Que la mayoría de las rubias chilenas Son teñidas ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo Ya Y que tenga la piel mate No me gustan blancuchas ¿Y qué tiene contra las blancuchas, oye? Yo soy blancucha y mírame Soy fina, soy elegante Y soy bien dije Pucha, mami, pero a gusto mío No a gusto suyo, entonces ¿Cómo, cómo? ¿Me está embarada? ¿Qué me ha agradecido? Mira qué me ha agradecido Yo solamente te estoy ayudando, Antonio Pero me está embarada Así que, por favor, no me levanten la voz No seas insolente Pero mi gusto para mamá Es necesario Ya, hábleme de la personalidad de las niñas No solo cosas de afuera A ver, personalidad Ya Bueno A ver Simpática Ya Que sea cariñosa Que sea tierna Que cocine rico Que sepa hacer pancito amasado Y ver tele con ella comiendo pancito amasado con mantequilla Ay Ay, Toñito, ¿no te diste cuenta de algo? No Que me estás describiendo a mí, cochita mamá No te habías dado cuenta No 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 Si me diste cuenta ¿Ves? Yo te voy a ayudar Yo voy a encontrar la mujer perfecta para ti Y ya sé Dónde vamos a ir a buscarla Ay, ya mi amor Aquí vamos a encontrar la mujer ideal para ti ¿Te crees? Sí, sí Una mujer de fe Firme en sus principios Religiosa ¿Me entiende? Bueno, si usted lo dice Sí, pues Lo digo y lo sostengo Ven Ven Ya 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 Mire, ahora cualquiera de esas señoras que están ahí adelante Cualquiera de esas puede ser Para usted Pero mamá Esas son mojitas Ay No, esa No, pues no sea tonto Las de atrás Las que tiene el Rosario en la mano Mira Mírame, mira Esa ¿Ves? Pero mamá, esas son señoras Bueno, y usted es un señor, pues Señor con señora le calza perfecto ¿Ah? Sí, pero es que son señoras como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Son qué? Como viejas Pero elegante Es... Elegante, pero vieja Bueno, son viejas elegantes ¿Y qué? Está bien ¿Y si son casadas? Ahí está poniendo puros problemas ¿Por qué no le pones en el caso? Bueno, ya, ya Usted va para adelante disimuladamente Y le mira la mano Si tiene una argolla, es casada Si no tiene argolla, es soltera No hay problema ¿Ya? ¿Ya? No, mamá ¿Qué? No No voy a ir a mirar ninguna mano Estoy segura que aquí no voy a encontrar a la mujer de mi vida No No la voy a encontrar y punto Se acabó No ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? Popó 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 Sí, no te íbamos a ver en tanto tiempo No, mi amor No me pude ir No puedo dejarlo Mis niños preciosos son lo más importante que tengo Y menos mal que volví Oye, ¿qué pasó con el viaje? ¿No resultó? No me pude subir al avión Porque no puedo dejar a mis niños Los quiero demasiado Soy capaz de renunciar a todos mis sueños Por estar con ellos Ya, niño Vayan a buscar sus cosas, ¿ya? Vayan rapidito, rapidito Karola, ¿te los voy a dejar después? No Vayan Vayan a buscar sus cositas Vayan a jugar con la mamá Otro día, mi amor Vayan, ya Rapidito, corriendo Mi mamá lo inspira Oye ¿Me podrías haber llamado? Yo pensé que tú, fíjate Me ibas a llamar ¿Qué es tú? ¿Sabes qué? Hubiera esperado cualquier cosa de ti Menos esto O sea, apenas voy vuelta a la espalda Les metes a otra mina en su vida Pedro, tú métete con las minas que quieras Con la que quieras Con cualquiera Pero mezclarla con nuestros hijos Que eso es lo único sagrado que tenemos Eso no se hace A ver, Karola No se hace, huevo Mira, lo hemos pasado increíble Tuvimos una tarde Es que hiciera Para pedir una pizza Yo pensé que... Ay, menos mal que volví eso Porque el instinto de madre no me falla A mí no me falla El instinto de madre Vamos a conversar de esto Los dos a solas En familia ¿Está claro? Oye, oye, oye Tú estás acá Sí, sí No acostumbro a hacer esto Menos en el cine Oye, oye Pero reconoceme Reconóceme Esto fue como súper emocionante ¿No? Sí, ya, ya Vamos a... Mira, a ver Escúchame una cosa Escúchame, Sonia ¿Qué? Yo no quiero seguir con esto ¿Está claro? No quiero No más Se acabó Basta ¿Qué pasó? Vení la pura carecuita ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me ha hecho esto? No sé Seguramente alguien que no te tiene mucha estima Y me puso fea ¿Fea? ¡Fea! 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 Hola, Susi Yo cierro Yo cierro Hola, mi amor ¿Cómo te fue en el cine? ¿Le gustó la película a tu prima? ¿Tú escribiste eso en el auto? Sí ¿Algún problema? Gracias Gracias, de verdad Gracias Te juro que Que cuando vi esa palabra brutal que pusiste ahí Se me abrieron los ojos Pude ver con claridad Y... Y realmente te lo agradezco, de verdad Ah, no eres último O sea, con la mujer de tu jefe Ella es mucho más fea Mucho más vieja que yo O sea, yo trato de entenderlo Pero no puedo entenderlo Me tiene acorralado esa mujer Esa loca me acosa Que eres mentiroso A ver A ver, tú crees que yo quería ir al cine Tú sabes que a mí el cine no me gusta Pero ella me obliga Pero, pero yo a ti te amo Y quiero que por favor, de verdad Me ayudes a sacarme esa loca de cine Ay, sí Pobrecito Y cuando se juntan en los moteles, ¿ah? Ella también te obliga Si estás tan complicado ¿Por qué no hablas con tu jefecito, ah? ¿Por qué andas con la chiva de Dios De que es tu prima? A ver No, a ver No me estás entendiendo De verdad Lo estoy pasando muy mal Necesito que en este momento me apoye Y no que me deje solo De verdad Esa loca me chantajea Con el hecho de ser la mujer de mi jefe Dice que si no Si no cedo a sus oscuras pasiones Me va a denunciar al colegio médico Y eso no lo queremos ¿Tú crees que me gusta? Es vieja, es fea Me da asco No, ¿sabes qué? Defiéndete solito Y si te echan Problema tuyo Mierda ¿Viste? La loca que me acosa ¿Por qué, papá? ¿Para qué? Contesta Y con voz alta Para escuchar Cómo te trata la acosadora ¿Aló? Ay, sabes que acabo de dejar mi auto Para que lo limpie Oye Me tinca que fue la loca de tu ex Y que es típico, ¿eh? Como debe ser enferma Es fome Me pone puta amigo ¿Cuándo te voy a ver, mi amor? Dile Dile que no soy fome Eh, mira Escúchame, Sonia Yo no quiero verte Quiero que entiendas De una vez por todas Y bien claro Que yo estoy muy enamorada de mujer Que tengo una familia feliz Y que no puedo Ni quiero volver a verte ¿Está claro? Pero yo sí te quiero ver ¿Tú crees que me iba a bastar Con lo del cine? A ver A ver Mira Quiero que sepas que yo no soy Nada de fome Y que puedo tener una imaginación Muy grande Para cagarte ¡Puta! Toma y ándate Ay, ven Ándate, 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 ándate ¡Ándate! No puedo entender Que hayas hecho este tremendo escándalo Con el tema del viaje Que es el final Todo era mentira A ver, no era ninguna mentira ¡No, por favor, Carola! Oye, te conozco El curso en Barcelona Todo ya Lo que pasa es que No me pude subir al avión nomás No puedo ser tan egoísta Y solamente pensar en mí Ustedes son los más importantes de mi vida Y soy capaz de renunciar A cualquier sueño por ustedes ¿Y por qué renunciaste? Si nadie te lo pidió Sí Mi corazón Le podría haber preguntado Antes a tu corazón Así nos evitamos Todo este escándalo Y los niños No lo habrían pasado tan mal Ay, ya Pues seguramente A los niños le hace súper bien Que tú le metas ya la fuerza A la bolita de turno Fíjate Ay, qué desgraciado, Pedro Sabes que me hubiera esperado Cualquier cosa de ti Menos esto Son nuestros niños Por la cresta Los niños lo pasaron increíble Los niños lo pasaron muy bien Y yo también ¿Y la meserita? ¿También lo pasó bien? ¿Te acostaste con ella Adelante de los niños? ¿Qué? Ya no sé Pues tú estás loco ¿Cómo se te ocurrió? No, sabes Tú, tú, Perola No tienes límites A ver, Pedro No tienes límites Yo ya no sé quién eres No, no, no Te desconozco Mira, ¿sabes qué? Tú Es una loca Eso lo que eres Una loca Eso A ver si logramos comunicarnos Trata de parecer cuerda Aunque te cueste Y concéntrate Y trata de entender Lo que te voy a decir Que no hay nada que entender Yo te amo Me encanta Es que siento Me quedas loca No, no, para Para, para Sonia Yo no quiero seguir contigo Por favor, entiéndelo Jaime Jaime Nosotros estamos enamorados Y tú sabes No, no, no Yo no te amo Tú no me amas Nosotros no estamos enamorados Nosotros nos pegamos los polvos Como dos adultos Pero ¿Sabes qué más? ¿Sabes qué más? Me cansaste Me cansaste Me cansaste Y a mí no me gusta mentir Así que yo le voy a decir a Héctor Que tú me has estado llamando Que no paras de mandar un mensaje Que no paras de acosarme Que no paras de querer seducirme ¿Pero, pero ¿Cómo tan loca? ¿Así? Dime una cosita ¿Y a quién crees tú Que él le va a creer? ¿A ti? ¿O a mí? Mira, yo quería pedirle disculpas Porque yo nunca pensé Que la calor se iba a matar A ese nivel de show Nunca te habrías puesto Tan bien así con mis hijos Pedro, está bien Está bien, en serio Sí, tranquilo No, 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 está bien No, está bien Por eso quiero pedirle disculpas Porque es injusto para ti Ya, Pedro, tranquilo Es injusto para ti pasar por eso Da lo mismo, en serio Mira Yo la pasé súper bien Con tus hijos y contigo Fue perfecto Me entretuve mucho Lo pasé muy bien Está todo bien, ya Tranquilo Tú eres como de otro planeta ¿Tan rara? No, no soy tan rara ¿A qué hora salí? ¿Por qué no vayas al departamento en la noche? Salgo a las 7 de acá Te voy a estar esperando ¿Ya? ¿Sí? Sí, yo voy a pasar a mi casa en el medio Y me voy a ir a tu casa a las 7? O sea, a las 8 Porque salgo de acá a las 7 A las 7 Ya, bueno, a las 8 A las 8 Ya, voy A las 8, entonces Ya Ya, chao Chao 8 Cuídate Ya Ya Igual me da lata Porque Andrés se la jugó toda por salir del clóset frente a su papá O sea, fue una jugada súper importante Pero yo no quiero que él se pase rollos conmigo Porque yo con él no voy a volver Y está bien, claro Una cosa conduce a la otra Qué sé yo Pero es que no sé Igual los recuerdos son súper fuertes Porque por ejemplo Andrés Besa muy bien No, 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 no No, es que es súper importante Porque el tema de los besos No, no No estoy acostumbrado No No, no Para, para Ya, hombre, ya para No soy homofóbico Ángelo, los besos Bueno, aquí tienes hasta con el cuento Sigue, sigue Omítelo de los besos, pero sí Sí, por favor, por favor Me acuerdo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Es así Es así que lo tengo Me iluminé Ah, me imaginé el guión Me imaginé Me cayó, me cayó el guión en la mano Lo soñé, soñé con la película No, pero tú me dijiste que tenías el guión escrito No, pero esto es mucho mejor Mire Mejor Me escuché Un vagabundo que vive debajo de un puente en el río Mapocho Él, el vagabundo, está feliz en una fogata ¿No? Ya Y de repente cae en sus manos un número de la lotería Ah Bueno Hay un ganador Ya Mil millones Nadie se ha ganado el premio Entonces el tipo se dedica Va caminando tranquilamente Se toma con un kiosco Y se acerca al dueño Y le dice ¿Alguien habrá ganado este número? Y él se da cuenta en ese momento En las noticias que Se ganó el número Y tiene 10 días para cobrar el premio Y se lo gana Y no sabe si cobrarlo o no ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué guión! ¡Qué guión! ¡Ah! Está bueno Emilio, disculpa, pero es que Como que en Chile la gente está cansada de ver películas de gente pobre ¡Ay! Pero si cuando cobre el premio se va a hacer millonario Es que podríamos empezar la película de ahí Que ya, ya es millonario ¿O no? ¿Sí? Mira, yo encuentro buena la historia, ¿ah? Pero, eh, me parece un poco inverosímil Que alguien que no tiene nada Se niegue a cobrar un premio para hacerse rico Yo lo encuentro bueno A mí me gusta Tengo ojo de productora Porque yo soy el productor Está bueno, está bueno Bueno, yo tengo otros inversionistas, ¿ah? Sí Hablé con el pololo de la maca Se va a poner con 25 palitos Lo tengo listo Oye El inversionista soy yo Bueno, pero tiene que haber más Mira, Toñito Las películas son caras ¿Ah? El Alejo se va a poner con 25 palitos Él sería prácticamente el mayor accionista Ahora, si tú te quieres poner con más plata Entonces habría que estudiarlo A ver, ¿cuánto tendría que poner y qué gano yo? Bueno, si tú pones más plata que él Tú vas a tener más poder de decisión ¿Ya? Los productores tienen más poder que los directores Mi amor Mamita Sí ¿Cuándo vamos a tomar tecito? Tecito, tecito, tecito Sí, vamos Voy a ir a hacer tecito Tecito ahora Lo voy a hacer Que Alejandro me está invitando al campo ¿Al campo? Yo ni loca voy al campo Aunque me invites amigas Nunca voy Eso todavía no llega Pero lo otro está todo listo Ya, vale Me voy Chao Cuídese Igual tú Chao 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 Al campo O sea que te vas al campo Perfecto Agarras tu cosa y te vas Sin preguntarle a nadie Impresionante Vieras la cara que tenía la Teresita cuando me contó Estaba indignada No tengo que preguntarte a ti o a la Teresita lo que hago con mi vida Ah Mira, somos una familia Todo lo que hace es nos rebota A mí y a mis hijos Que es increíble O sea, no es suficiente cuando llevar a un noviecito a la casa Perfecto La perla se manda a cambiar Se manda a cambiar Nos deja botados Claro, claro Así, así No lo puedo creer ¿Tú crees que no sé lo que vas a hacer al campo? Ah, no No voy a enganchar con tus tonteras Mira Todos los separados del mundo Se turnan para quedarse con los hijos el fin de semana ¿Ok? ¿Y cómo yo no te ando encaletando a los niños Para irme con alguien a la playa? Porque los niños viven conmigo Niño, ¿cómo me lo vas a encaletar? Pero yo también comparto con ellos Aunque sea fuera de la casa Mira Te quiero recordar Que fui yo el que me fui de la casa En un gran acto de amor Ah, qué generoso Qué amoroso Mira, como eres tan generoso Entonces tú te vas a quedar con los niños el fin de semana Para que yo me pueda ir al campo ¿No es cierto? Ah, oye, oye Oye ¿Y tiene unas parcelitas o tiene un fundo? Qué sé yo Nunca he ido ¿Y tiene caballo? Sí ¿Y tiene vacas? Sí Ah, o sea, tiene un fundo Ah, qué buena ¿Y tú crees que me lo preste para filmar? ¿Te vas a quedar o no te vas a quedar con los niños el fin de semana? Sí, sí, sí Mira, pero si tienes un segundo Recuérdame Lo del Vivo, ¿no? Te voy a hacer una película ¿Sí? Jaime Héctor Jaime Héctor Mi mujer Me lo contó todo Necesito hablar contigo Para él Cálmate, cálmate Las cosas no son lo que parecen De verdad No, no, no Mira, ¿cómo quieres que me calme? Si mi mujer no solamente tiene un amante Está dispuesta a irse con él ¿A irse? ¿Cómo irse? No sé Según ella están los dos profundamente enamorados ¿Y él quiere dejar a su mujer? Ah A ver Perdón ¿Te dijo quién es su amante? No, no me la quiso soltar, huevón Ah Pero Puta Perdóname, pero la suena una desgracia No, no, perdón Un momentito Es mi mujer Hace 20 años Sí, no, respeto Respeto Perdóname, Héctor Pero 20 años O sea, 20 años Es una enormidad O sea, cualquier relación se desgasta después de 20 años Es mucho Y no, no, no Eso que dice Gardel que a 20 años no nace es una mentira Mira, escúchame, escúchame Espérate y tranquilízate ¿Tú realmente amas a Sonia? Sí Amas, perdónala Perdónala Olvídate del amante Deja de preguntarle por él De verdad Entierra todo eso de esos pasados Calma tu corazón Calma tu alma Perdónala, de verdad Oye, perdóname Si no es tan fácil, hombre No es llegar y dar vuelta a la página Así como así Sin saber la realidad Mira El día que sepa que eres ese conche Su madre Ese día voy a conversar con ella Hátenlo ¿Y qué va a hacer? ¿Quién me? Separarme de ella Oye Por eso mismo te mandé Te mandé llamar Yo sé Que tú vives en una casa de separados Y yo pienso que la pasa a la raja ¿No hay un lugarcito para mí ahí? No, 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 no No vaya a meter ese viejo en esta casa Mira No quiero ni un huevón más Viviendo aquí ¿Cómo se te ocurre? Por supuesto que no lo vaya a meter Oye La ex de este güey es más loca Que toda nuestra ex junta ¿Sabés lo que le dijo? Dejo que seguir con el amante Y el amante soy yo Bueno, pero no dijiste que tenía La enfermedad de los bacanes De Tiger Woods De Michael Douglas Ya, pues Aquí te apareció tu cliente Close Ya Si no se te ocurra regalarle un conejo Sí, pues, güey Porque cagamos todos Si me estoy güeyando en serio Tengo miedo de que ese viejo Me vaya a cachar Es que vos no tenés filtro, pues, Jaime O sea ¿Cómo se te ocurre meterte Con la señora de tu jefe, güey? Pero si ella me buscó, güey Bueno, está bien Pero te la tiraste igual, pues, güey Bueno, pero si a la vez Te la dan de comer Come, pues, güey Mira, para salirte una duda nomás Con cuántos polvos Que hay bien a la semana ¿Estás a ver? A ver, el ideal es como Lavarse los dientes Porque uno se va después De cada comida Pero ahora Como no se puede Porque uno tiene mucho trabajo Y yo Está con uno diario Que va a ir Ras, ras Nivelado Está descagado Ninguna mireta va a aguantar eso Por eso que con una mujer No me alcanza, boba No quiere chan Hola Hola Guau ¿Te arreglaste? Un poquito Un poquito Está ahí súper linda ¿De verdad? Sí ¿Lo traes tú? Ay, tantas cositas Sorpresa ¡Qué rico! Traje un vinito Para que arreglaba mi emo Traje una comidita china ¿Te gusta la comida china? Sí Me... Me encanta la comida china Qué buena Pero... Hay cosas que me gustan más ¿En serio? Mucha Me te he dicho Porque tú hubieras traído otra comida ¿Qué? Oye Yo no tengo nada de hambre ¿Y tú? Eh, no No, yo Yo tampoco Yo no tengo hambre Cero Cero hambre Cero ¿Cero? Sí A la pieza A la pieza Sí, solito En el departamento ¿Qué pasó ya? Ya, pero sin desconcentrarse Ya Sin desconcentrarse Sin desconcentrarse Sí Ah, no Ahora me desconcentré yo No, no, no No, no Me metí ese par de hueón En la cama Y me desconcentré ¿Qué querés que haga? No No, me imagino Andrés No, no, no Ya No, no Me cagaste Me cagaste No Ya, da lo mismo No, si no da lo mismo Porque yo me lo imagino Ya, me lo imagino Pues No Perdón Cochino Pedro ¿Qué? La rovina